¡Suscríbete al canal! 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 Incubadora es cuando una idea ya está lista para salir al mercado, digamos. Entonces, es como, está bien pensativa, Valeria, lo noto en tu cara. Es que cada vez entiendo más de esto de emprendedurismo, me está gustando mucho de los términos. Entonces, incubadora es algo muy parecido a la fábrica, digamos, que en la fábrica vos venís, tenés una idea y nosotros te ayudamos a incubar esa idea hasta que esté listo para salir al mercado. Claro, no puedes salir a lo que era. Exacto. Tienes que tenerlo bien planificado y todo eso para que realmente pueda funcionar. Entonces, ahí es donde... ¿Cómo no funciona? Ahí es donde incubas tu idea, en una incubadora. ¡Wow! Y ahora, ¿qué pasa cuando hablamos? Dejamos la cara pensativa y empezamos al Investment Ready. ¿Qué significa esto? Otro de los grandes anglicismos. Investment Ready es estar listo para recibir inversión. Y es un parámetro que cada inversionista o entidad financiera tiene diferentes parámetros, ¿verdad? Pero simplemente significa que ya sepas cuánto dinero necesitas, en qué lo vas a invertir y ya estés listo para recibir esa plata, digamos. Eso es lo que es estar Investment Ready. Entonces, digamos, yo tengo una idea que ya estoy Investment Ready y es porque ya sé qué voy a hacer con ese dinero y ya estoy listo para recibir esa plata. Ahora, cuando hablamos de esa plata, ¿tendrá algo que ver con el capital semilla? ¿O nada que ver? Yes, yes. Sí, 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 sí. El capital semilla es el capital que vos necesitas para empezar. Como una semillita, una semillita, antes de que sea una planta, necesita que la ríen, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el capital semilla es esa metáfora de cómo jugar con el dinero, pero en este caso es el dinero para empezar, para empezar una idea que se está incubando. También tiene que ver con la incubadora. Te sentís bien cool, ¿verdad, Valeria? ¿Ahora que sabes todo esto? Ahora que sé todo esto y que me está hablando del capital semilla, es como que, por favor, pass me the money, baby. Ya sabes, a ese sentido. Ahora, ecosistema emprendedor. Esta es de las más importantes porque es como la conglomeración de todititito lo que acabamos de hablar. Esta ya es nuestra última. Para que sepan, ya estamos en nuestro último término. Eran ocho. Este es el octavo. Se pueden graduar ya de terminología emprendedora ya. Ok. El ecosistema emprendedor es una metáfora también. El ecosistema emprendedor es todo lo que conglomera. El ambiente emprendedor, esto puede ser de una ciudad, de un país, siempre a nivel macro, ¿verdad? Entonces, el ecosistema se refiere a todo lo que promueve o esa lenta emprendimiento. Esto puede ser las leyes, el gobierno, las entidades financieras, las universidades, incubadoras, aceleradoras. Aquí en Nicaragua esto se está empezando a dinamizar. Entonces, por lo general, se refiere a ecosistema emprendedor muy dinámico o ecosistema emprendedor muy pasivo cuando todavía no hay tanto apoyo, etc. Y en Nicaragua podríamos decir que el ecosistema emprendedor se está dinamizando. Y hay cada vez más incubadoras, más eventos, más redes de emprendedores y así. ¿Cómo te sentís, Valeria? Me siento así. Después de este bombardeo. Porque soy una nerda ahora, ¿verdad? Pero después también me siento así porque qué bonito es conocer. Uno se sienta tan cool, te sentís tan relajado de ahora ir a conocer tantos términos. Y yo creo que es muy importante, y no solamente para un emprendedor, sino para cualquier persona que trabaje en una empresa. Porque, ni mal que bien, es bueno uno saber de estos términos. Y si algún día querés empezar a ser tu propio jefe y dejarle de trabajar a alguien, tenés que empezar por esto. Más o menos manejar los términos, saber de qué se está hablando cuando hablamos de emprendedurismo. No solamente así como que yo soy un emprendedor, voy a poner mi negocio de batidos. Yo te voy a contar una cosa. Una de las razones también por la que yo dije este segmento es importante, pues yo creo que todos tienen que saber estos términos. Yo doy clases también en la UCA y uno de los primeros días de clase me pasó que yo entro al aula y empecé a hablar que una startup, que no sé qué. Y yo asumía, pues cuando uno está tan metido, ya pasan desapercibidos estos términos. Y de repente uno de mis alumnos me dice, Sara Lila, profe, me está hablando en chino. Y yo, ay, perdón, tienen razón. Claro, es cierto, es cierto. Paraguay es súper común, yo no conocía los términos. Exacto, entonces lo que yo hice fue hacerle este glosario a mis alumnos y decidí compartirlo aquí con ustedes en el segmento. Porque me parece súper importante que todo el que quiera emprender esté empapado de estos términos y se sienta cada vez más familiarizado. Bueno, son una metralleta hablando. Me encantó, dijiste los ocho términos rapidísimos, pero te quedas despeinada. Mira, los emojis me tienen despeinada. Nos damos duro, la toda la que hable más rápido. Así es, me encantó, la verdad, espérame. Pero lo logramos, lo logramos. Ya me quité la traba y todo. Mira, es que ando un pelo parado. Lo logramos, lo logramos, hicimos en menos de cinco minutos. Lo hicimos súper bien, felicidades. Compartíamos a todos. Y antes que finalicemos el segmento, yo quiero que me hables de la fábrica, ¿cómo puedo ser yo para ser parte de todas estas charlas educativas que das para poder ser una emprendedora? Bueno, los invito a todos a meterse en la fábrica, ni ahorita agarren el celular. Bueno, si van manejando, no. Es que si van manejando, no van viendo el programa. Pero ahorita pueden agarrar el celular. Lo están viendo en la tele. Pero ya hay internet. Lo estaré en un show. Ok, yo me siento en el happy hour. Sí, yo sé. Para los que están viendo el programa. La fábrica Nii. Ok, o su compu. En Facebook. Ok, la fábrica Nii en Facebook. Y ahí sale toda la información, horarios de todas estas clases que son muy importantes, ¿verdad? Y ustedes pueden escoger. El taller que más le interese. El taller que más necesiten. Sí. Perfecto. Así es. Y también hay un plan de negocio que se pueden desarrollar. Si tienen unidad de negocio, lo pueden desarrollar en lafabrica.co. online, gratuitamente, pueden llenar su plan de negocio y hacerse todas esas preguntas que se tienen que hacer antes de lanzar tu idea. Toma, despegámonos. Gracias a todos por acompañarnos en el segmento. Nos vemos el próximo lunes. De la fábrica con Saranila Cordero. Nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima. Vamos a una pausa.